Ni siquiera por la vasta imaginación de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se hubiese pasado la idea de un año sin la fiesta más importante para los vallenatos. Hoy, una corona que nadie quisiera portar nos contagia y no precisamente de alegría. Nuestro Festival Vallenato brilla por su ausencia sentimental, dejando una onda herida en nuestro folclor y una pregunta en el alma, ¿para qué un abril sin festival? Caminar por la plaza Alfonso López o por cualquiera de sus calles aledañas en pleno festival era toda una odisea. Los pitos y los bajos de los acordeones que contendían ferozmente eran la banda sonora de una película que año tras año estaba en la cartelera de todo el mundo. Hoy, este campo de batalla luce así, triste, vacío y solitario. A su majestad el acordeón, en esta ocasión le tocó ceder su corona. La última vez en 1983, el Festival Vallenato literalmente lo movió la tierra. El 31 de marzo, un terremoto sacudió a la ciudad de Popayán, por lo que la fiesta de los acordeones tuvo que ser aplazada hasta mediados de ese mismo año. A pesar de esto, nadie se imaginó que el festival en algún momento brillaría por su ausencia sentimental. Bueno, si hubo alguien que lo hizo y tuvo la osadía de convertirla en canción. Típico de todo buen hijo de Patillal, todo lo vuelve canción. Todo. Se sintió una tristeza en las entrañas del valle, porque se comentaba bajo el palo de mango, que quizás este año no habría festival. Y lo arranqué del almanaque, pa' que un abril sin festival. Cualquier día yo atravesaba la Plaza Alfonso López y precisamente aquí sentado debajo de este pablo de mango, o sea, mi interrogante fue cómo se vería Valledupar esta Plaza Alfonso López sin su festival, sola en abril. Yo miraba las palomas, había un señor que normalmente le echa comida aquí, las alimenta, le tiraba el grano de maíz, las palomas se alimentaban y se iban y volvía la soledad. En ese momento dije, ¿qué pasa si no hay festival vallenato en Valledupar? Inmediatamente se me vino el tema a la mente y procedí en el momento preciso en mi casa, tomé un lápiz, tomé un cuaderno y comencé a escribir las primeras letras de esta canción. Se sintió una tristeza en las entrañas del valle, porque se comentaba bajo el palo de mango, que tal vez este año no habría festival. Nueve años más tarde nunca creyó que esa historia fuese tan premonitoria como las letras de Nostradamus y se convirtieran en toda una realidad. Una vez ya la canción tomó forma, yo tengo un grupo de amigos, Freddy Muegue en la guitarra, Walter Muegue en el acordeón, Luis Carlos Martínez en la composición, a muchos de ellos, a la gran mayoría les gustó y me propusieron presentarla al festival. Yo en este momento estoy disfrutando del éxito que tiene la canción, pero es un éxito, es un triunfo que yo no he podido disfrutarlo, ni lo voy a disfrutar por el momento. Entonces eso me causa aún más tristeza, ver que la canción, entre comillas, resultó siendo una premonición de lo que está ocurriendo en este momento. La historia del festival sin duda quedará partida en dos y con una onda herida, como aquella canción que tanto le gustaba a Consuelo. Hay una onda y profunda herida en el folclor desde la parte cultural. Mire, ese es el alma de nosotros, el alma vallenata, del Cesar, de la Guajira, del Magdalena Grande. Por eso estamos aquí, en este espacio, debajo del Pablo de Mango, mirando con gran tristeza la soledad en el templo sagrado del vallenato. En estos momentos estamos prácticamente acompañados de los árboles y del canto también de las aves. En Valledupar, la lluvia cae de vez en cuando, como queriendo disimular sus lágrimas al verse silenciosa y solitaria. Solo queda la esperanza de que mañana, al final de la tormenta, su majestad el acordeón sea quien vuelva a portar la corona. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toot cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.